¡Buenas tardes! Un saludo primero a la comunidad, pero creo que este día es importante saludar y darle la bienvenida al párroco Manuel Paz Cáceres. Disculpen la torpeza y este incidente. La verdad es que yo estaba bastante nervioso en esta ceremonia, en esta celebración de toma de posesión del nuevo párroco. Y no porque me iba a corresponder a hablar aquí, sino que por la cantidad de gente, y yo estaba sentado ahí y veía gente mayor que yo, y eso me tenía, la verdad, muy entranquilo. Yo la verdad es que, como alcalde, quiero darle la bienvenida al párroco. Estoy muy confiado en que él va a venir acá con su sabiduría a hacer un tremendo aporte para nuestra comuna. Sabemos que es una persona humilde, él lo decía en sus palabras, y que conoce la realidad, conoce este Chile profundo, sabe cuáles son las necesidades de las comunas que han sido históricamente desfavorecidas, y por eso que yo estoy tan confiado con su presencia, y que vamos a hacer un gran trabajo, así como lo decía quien representó a la comunidad Montecar, Carmen. Yo quiero saludar también a todos los vecinos y vecinas, y también a las personas que se dieron el tiempo, que vienen desde afuera a venir a recibirlos, ¿no es cierto? Y eso, de verdad, que hay que agradecerlo, porque muestra el cariño, el afecto y el amor que tenemos nosotros como comuna. Si a mí me pudieran, la primera palabra que se me ocurre cuando a uno le preguntan por Dios, la primera palabra que a mí se me viene a la cabeza es amor. Amor por los más desvalidos, amor por las personas enfermas, amor por aquellas personas que históricamente han sido postergadas y que han tenido que vivir una vida de pena, una vida de austeridad, ¿no es cierto? Y amor es representado, por ejemplo, por todo lo que sale en este libro sagrado y que debería ser lectura obligatoria. Pero no solamente una lectura por cumplir, una lectura para entender realmente el mensaje de Dios que aquí está escrito y se transmite. Amor, por ejemplo, como era lo que entregaba el padre Hurtado, ¿no es cierto? Y que decía que había que dar hasta que doliera. Amor por lo que hace la Capilla Sagrada Familia y que domingo a domingo reciben a las personas en situación de calle, a personas que lamentablemente han caído en el consumo de alcohol y otras drogas y que a través de la comida, ¿no es cierto?, a través de esta forma de entregar cariño y también amor logran saciar el hambre y que se sientan parte de esta sociedad que muchas veces los marginan. También la solidaridad de los jóvenes de la parroquia que se preocupan por los más jóvenes, de poder darle entreversión, ¿no es cierto?, y que hacen estas colonias juveniles para poder también transmitirle el mensaje del Señor. Así que, párroco Manuel Paz Cáceres, sea usted muy bienvenido en nuestra comuna y tenga también plena fe que aquí va a tener un gran amigo y un gran colaborador para poder ayudarnos en los momentos más difíciles que podamos. Que podamos, que podamos, que podamos demover la fe y la esperanza en este mundo que ha sido golpeado por distintas pandemias, ¿no es cierto?, la pandemia del coronavirus, pero también la pandemia de la guerra, que nos aleja de todo lo que nos transmite el Señor. Así que muchas gracias por entrar en la casa del Señor y también estoy seguro que usted va a entrar en todos nuestros corazones. Una vez concluida la celebración, es invitarlos a todos a pasar al patio principal para celebrar con un cariñoso corte la llegada de nuestro nuevo marroto, donde podrá recibir los saludos de toda la comunidad. junto a la bendición, quisiera también hacer presente al Padre Carlos que ha estado silenciosamente acompañando la celebración, pero que acompaña a la Tierra de la Comunidad, que va a ayudar también a que el Padre Manuel vaya asterrizando aquí en la parroquia. Así que al Padre Carlos, muy bien. Y también al diácono, Sergio Alejandro, Sergio, que también será un colaborador para introducirlo ahí en la vida de la comunidad. Bien, nos disponemos para recibir la bendición. Señor, estoy con ustedes. Soy con el Espíritu. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concede generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo para llegar así a la perfección de tu ley. Porque su Cristo es nuestro Señor. Amén. Tiene en hambre, parezca. Y la bendición de Dios todo con el abierto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siéntanse en ustedes y los acompañen siempre. Hemos llegado a Cristo en su estado. Podemos ir en su paz y en su alegría. Amén. Gracias por Dios. Ahora sí nos podemos ir. ¡Ahora sí nos podemos ir! 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 ¡Gracias por ver el video!